Lo he planeado mucho tiempo, pues ya estárselo a punto de decírselo, porque ese es mi sueño. Se lo voy a decir otro día y otro día y otro día, y pues ese día se va alargando mucho y mucho y mucho. Y pues que hoy se lo digo. Pues lo primero que ocurre es que me senté a escribir memorias sobre la infancia, mi infancia. Quería hacer una película sobre crecer y la primera exploración fue en mí. Y apareció una serie de anécdotas en donde el común denominador tenía que ver con represión de identidad sexual. Entonces pensé, ¿qué hago con esto? Y apareció un título, Cosas que no hacemos. Y con ese título nos juntamos una amiga y yo, Cita Ertha, y nos fuimos de viaje a Sinaloa. Pensé en Sinaloa porque imaginaba poder hacer una película sobre alguien que crece, algún niño, alguna niña, que pasa de la inocencia, la realidad le golpea y de pronto las cosas son distintas, ¿no? Piensa distinto, ya creció. Y creía que un cierto tipo de violencia de la que se habla mucho en México podría ayudar o acelerar este proceso de crecimiento. Estando en Sinaloa, con un tío periodista, Arturo Santamaría, dimos una vuelta, me presentó con alumnos suyos, pero no es el cuento tan largo, de pronto estábamos en una lancha, en una zona de manglares, y un niño, muy chico, me contó que cada Navidad Santa Claus aventaba dulces a otros niños en unas islas, Chalpa, El Roblito y Las Arenitas. Y me describió, es grande, tiene un trineo de colores, y su panza y su barba, y yo, pues me impresionó mucho esta historia y quise conocer el lugar, y al llegar al lugar, era un lugar lleno de niños, niñas corriendo por todos lados, caballos, burros, un lugar fascinante, y en la noche hicieron una fogata a los niños, pude acercarme a la fogata y contaban historias de Santa Claus, de un niño que tiene siete vidas, de una mujer bruja, y que el diablo anda suelto, ¿no? Que el diablo anda suelto porque había encontrado casquillos de bala, y no había huella ni rastro humano, entonces ese era el diablo. Y toda esta complejidad y la inocencia de los niños, me hizo sentir, bueno, este es el lugar, ¿no? Porque había una complejidad entre lo horrible de algunas imágenes, se pensaba en la muerte, pero contaba de una manera muy ingenua, que sentía ese lugar para contar una historia sobre crecimiento. Nos quedamos tres años en este espacio, para tener un pretexto de estar ahí, ofrecimos dar clases de video en la plenaria. Nos dieron, digo perdón, dimos clases de video en la plenaria, y salieron unos videos, los mostramos a las abuelas, a los abuelos, después se volvió una especie de cine club, mostramos sus ejercicios, después mostramos películas, Chaplin, Coco, La Bruja, Margarita, que es la película pasada que dirigí, y entonces se volvió una dinámica que nos fue acercando muchísimo a todo el pueblo, y una de las pocas personas con las que yo podía compartir la palabra era Arturo, un adolescente de los pocos que había, de 13 años, que conforme fue pasando el tiempo, fuimos entendiendo que también él tenía un secreto, y que de alguna manera nos hacía compartir y regresar otra vez al origen de todo esto que tenía que ver con una historia de represión sexual ligada a la infancia. Entonces, para no hacer el cuento todavía más largo, nos dimos cuenta que había diferentes capas de violencia. Esta violencia, yo pensaba que acelera el crecimiento, está la violencia más visible, la que tiene que ver con una mancha de sangre, está la violencia de la ausencia de adultos que están trabajando, esa es la razón, y que adultos significa tener 12 años, la violencia de lo lejos que está de todo, de la cultura, de la educación, de aprender sus planetas de esa manera, de la escasez de agua, y al final, bueno, la violencia más difícil de mirar para una película que tiene que ver con los secretos. ¿Qué significa tener que guardar un secreto de quien tú eres en la vida para protegerte a ti y para proteger a tu mamá y a tu papá? Pues de que sean buleadas por otras mujeres u otros pescadores, ¿no? Ese es más o menos el origen de cómo nos encontramos con Dayana y cómo llegamos al rublito a hacer esta película. ¡Mira, ñoño, no le busques, ¿eh? ¡Déjelo, déjelo! Son tres años de estar en mi pueblo, ¿no? Hice ocho viajes, más o menos de un mes cada viaje, y es muy curioso, el primer material que hay son paisajes, personas muy chiquitas en medio del paisaje, gigante, hermosísimo el paisaje, y animales, nubes, y pues yo sentía que esa no era la forma de mirar, no era la distancia que se necesitaba para poder ver a alguien crecer, había que acercarse más, y por eso tardamos tres años, hasta entrar a esa cocina en donde ocurre esa secuencia, ¿no? Obviamente en medio de esos paisajes que podía filmar y estar en una cocina, en una situación así, hubo compartir películas, chismes, chistes, risas, sueños, secretos, una balacera, es decir, hubo una vida en medio, digamos, de estos dos puntos, ¿no? La llegada del extraño a un lugar que no conoce a nadie y poder estar en una cocina. Con Dayanara hubo una química muy fuerte, de entrada por compartir ambos secretos frente a nuestros padres. La forma puntual en que yo me entero que Dayanara quiere vestirse de mujer es porque la mamá me empieza a entrevistar a mí sobre mi identidad sexual. Dayanara había salido del clóset como un chico gay a los 12 años y su hermano mayor también es gay. Entonces la mamá está muy vinculada a estos procesos de aceptación. Platicando con ella me dijo, ¿por qué tú no le has contado a tus papás que tú eres gay, no? Y yo le dije, bueno, no quiero lastimarlos. Me dijo, nada les va a doler más que el secreto. El secreto es lo peor, ¿no? Y Dayanara estaba en el cuarto al lado escuchando eso. Días después Dayanara me dice, escuché a mi mamá hablándote del secreto y que eso es lo que más duele. Yo también tengo un secreto y es que soy una mujer. Y bueno, a partir de ese momento todo se encamina, todo se dirige a un punto y el encuentro entre ella y yo es mucho más fuerte, ¿no? Si bien mi proceso es distinto, también tenía un secreto con mis padres y eso nos vincula, nos acerca y nos hace estar en esa cocina pues muertos de miedo todos, ¿no? O sea, Dayanara cita la suministra y yo que sabíamos que eso iba a ocurrir pero la mamá no sabía nada, ni el papá, ni nadie más. Entonces en ese momento de pronto veo que se levanta. Yo me levanto con ella también y digo, creo que va a ocurrir ahora. Empiezo a correr cámara y lo dice, ¿no? Y lo dice y todos nos congelamos porque no hay respuesta de la mamá ni el papá. Aguanto, como dices, aguanto, aguanto. Y de pronto digo, tengo que ver al papá. O sea, tengo que voltear a verlo y no podía porque era difícil porque no sabía su reacción, no sabía cómo estaba. Y de pronto bajé la cámara del tripié, paneo a la derecha, veo al papá y empiezo a ver sus ojitos que empiezan a pensar, a moverse de un lado para otro y está nervioso. Y volteo a ver a la mamá y la mamá está acariciando a un conejo, toda nerviosa, ¿no? Entonces de pronto les digo, bueno, yo creo que este es un momento para ustedes. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Yo me salgo. Y la mamá me dijo, no, tú te quedas, ¿no? Entonces me quedo ahí parado también y sigo filmando hasta que Dayanara sale una vez que el papá dice, si es tu sueño, pues realízalo. Y empiezo a llorar. Y yo estoy afuera con ella y bueno, le digo, qué valiente. O sea, como que de alguna manera nos preguntábamos mucho en el montaje, ¿dejamos eso o no dejamos eso? Pero ocurrió así porque en ese momento claramente estábamos en una película, claramente hay una conciencia de estar en una película, pero estaban pasando muchas más cosas, ¿no? Y en ese momento sí fue real sentir que a sus 16 años estaba haciendo el clóset por segunda vez de algo más complicado, menos aceptado frente a sus padres, frente a una cámara y yo tenía 32 años y no lo había hecho con mis padres. Y no sé, me generó mucha impresión. Eso es como vivimos esta secuencia, ¿no? Tratando de construir una película, claramente, y hay un lenguaje, pero además viviendo cosas pues reales en el momento, ¿no? Ven a ir a la misa para que coman tacos cuando terminan de rezar. Y hay muchos que sean muertos aquí. Las burlas en todo eso, en las habladas. ¡Vamos a la palazos! Si se lo digo, me voy a sentir yo bien. Pues es justo algo que he pensado mucho y se lo he preguntado a ella también, ¿no? ¿Qué piensa? Ella dice que sí, ¿no? Sin duda se sintió acompañada, protegida de alguna manera, como que sabía que quizá en ese momento era algo que ella iba a hacer sí o sí en su vida, pero estar ahí, yo tener también expectativa y le ayudó. O sea, imagino que es como alguien frente a una alberca en un trampolín de 10 metros y decir, híjole, me quiero aventar, pero no sé cómo. Y de pronto alguien se pone a un lado y dice, vamos, ¿no? O sea, siento que algo así ocurrió. Me pregunto mucho qué habría pasado si no fui a la cámara, cómo había respondido el papá, ¿no? Y son preguntas que no se pueden responder porque no ocurrieron así. Y pienso que es un encuentro con una cámara, pero es un encuentro como ocurre en la vida, tal cual, ¿no? O sea, nos encontramos y de alguna manera pude, sí, acompañar un proceso de mucha valentía de ella, pero que de alguna manera esa tuerquita que quizá podría ayudar a que se mueva el engran, sí, creo que la cámara lo generaba, ¿no? La presencia de Cita y yo, no solo en el momento, sino de antes, haber también soñado y hablado mucho en torno a esa situación. Entonces, creo eso, creo que sí, sin duda la cámara funciona como como un elemento que modifica las energías de esas respuestas, de esa tensión y que, por suerte, me parece que para bien acompañó a Dayanara. Tiramos, unos balazos, tiramos cuatro balazos al suelo. ¡Eh, qué puto! ¡Una, dos, dos, ¡oh! Siguiente etapa, te voy a decir algo. ¡Pues de una vez! ¿Por qué hambres? En relación a los fideicomisos, no imagino una forma de lograr una película como Cosas que no hacemos, que es una segunda película, de hecho también la primera película que dirigí, Margarita lo tuvo, pero sí en las dos, no hay quien pueda confiar en una persona que está apenas empezando su carrera como director, como directora, para aventurarse a hacer una película, que implica un viaje de tres años, de conocer personas, de transformarse y transformar de alguna manera pequeñas realidades. Un grupo grande de personas, aunque estamos filmando dos personas en el rodaje, involucradas y que cobran de la película, son muchísimas las personas. Entonces, es muy difícil que una cadena privada, que una televisión, que una cadena de Netflix, no sé, confíe en alguien que no tiene mucha experiencia. Entonces, los fondos estatales, sobre todo para apoyar óperas primas, son fundamentales. Y no solo óperas primas, sino películas que no tienen un perfil altamente comercial, con rostros de personas famosas. Claramente, las empresas privadas buscan que se regrese su ganancia. Eso es lo que están mirando. Entonces, toda la exploración artística, social, política, temática, que da los fondos estatales, es fundamental. Proporocine jamás pone ningún tipo de límite político. Hay una libertad creativa, ética, política para hacer las películas. Si en ningún momento se meten contigo en tu proceso de trabajo, eso no ocurriría con ninguna empresa, que claramente tiene una agenda política. Entonces, los fideicomisos son fundamentales para que exista un cine artístico, pero para que exista un cine político, para que exista un cine crítico, para que exista un cine nuevo, sin fideicomisos estatales, que al final, pues no es dinero del Estado, es el dinero de miles y miles de trabajadores y trabajadoras. Entonces, no se puede construir un cine, a mi parecer, inteligente. Porque las cadenas, insisto, tienen el perfil y el propósito solo de las ganancias, y las ganancias a veces están muy desligadas de todo esto otro. Y por otro lado, en relación a lo rural y lo citadino, para mí una de las complicaciones más grandes de ambos espacios, tiene que ver con la explotación laboral, pero sin duda, en un entorno rural, todas las personas y todos los trabajos que hay, tienen que ver con la explotación laboral. Es decir, no hay tiempo de ocio, no hay tiempo para la cultura, no hay tiempo para la educación. Son pequeños momentos que se encuentran para no estar trabajando. Para que una familia exista, tiene que trabajar el abuelo, la abuela, el hijo, la hija, el nieto, la nieta. Por eso la infancia acaba tan temprano. Y en ese sentido hay muy poca educación, y en ese sentido hay muy poca cultura, y en ese sentido hay mucha violencia también. Entonces creo que todo lo ligado a la identidad de género en una comunidad rural es, pues sí, profundamente a veces conservador o peligroso por la falta de educación, por la falta de cultura, pero que es consecuencia de la profunda explotación laboral que tienen estos espacios, que casi siempre son pescadoras, campesinos, trabajadores. Entonces eso también ocurre en la ciudad, creo que es el mismo conflicto, pero bueno, hay muchos más accesos a todo, a la cultura, a la internet, a la educación. Entonces creo que eso obviamente facilita que se vayan encontrando espacios más cómodos para poder salir a la calle, ir a tu trabajo vestido como quieras vestirte, chica trans o no. No, rapidísimo termino diciendo que Dayanara se mudó a Tijuana, en la maquina en la que trabaja es una chica trans, Dayanara, en su casa también lo es, pero de camino de su casa al trabajo no puede vestirse así, tiene que disfrazarse de hombre porque es muy peligroso, hay muchas desapariciones, hay mucho miedo, no puede vestirse a mujer. Entonces las pequeñas batallas que va construyendo ella y ganando gente, ganando confianza, construyendo espacios de amor, redes de amor, en su pequeño espacio del roblito, quizá es lo bueno, digamos que es más fácil de alguna manera reeducar desde ella, como individuo, a la gente, que en una ciudad más grande. Entonces creo que eso, los dos espacios tienen muchos conflictos, que están ligados a mi parecer a lo mismo, que es el poco acceso al tiempo libre para construir nuevas formas que tenemos que entender el mundo. Gracias. 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 Gracias.